Otro de los aspirantes a una curule en la Corporación Edilicia es el candidato por el partido de la U Javier Jaramillo, quien se inscribió el pasado sábado en Tuluá. Javier Jaramillo Giraldo se inscribió en la mañana de este sábado ante la Registraduría Nacional, postulando su nombre al Consejo de la Villa de Céspedes. Totalmente, es un gran compromiso. Estamos acá firmando nuestra candidatura. Esperamos en este proceso no ser inferiores. Trabajaremos con Berraquera. Invito a todos los tulueños. Hoy estoy con el número U14, por el partido de la U. Le vamos a meter con todo el entusiasmo. Son tres meses de trabajo duro, de trabajo con buena energía. Y quiero invitarlos a todos a que simpaticen con nuestro proceso, a que tomen una decisión porque queremos llegar al Consejo a renovarlo. Vamos por una lista muy interesante. Vamos por una lista fortalecida, que es la del partido de la U. Y esperamos tener una de esas curules que nos correspondan. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y vamos con todo el entusiasmo. El candidato cuenta con el respaldo del partido de la Unidad Nacional. Y de Esperanza Delgado, una líder política en el municipio Corazón. En el convencimiento pleno de que en Javier tenemos un candidato completo, un candidato preparado, un ser humano muy bueno, una persona que sabe a lo que va, un joven que está preocupado por la ciudad, por el departamento, por Colombia. De manera que no me cabe duda de que hará un excelente papel en el Consejo Municipal de Tuluá. ¡Gracias!